La contracorriente, la contracorriente Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va El agua de la ducha ya no puede estar más fría Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz Que me diga que yo de todas las mañanas repetía mis sueños Si sabes que te busco, no veo un momento asusto Me vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente Sé que tú, 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 entre tanta gente que viene y que corre No escuchas, siempre me cansa Me vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a la lucha Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar El canto del gallo es un tributo que otros no tenía Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz Que me diga que yo que todas las mañanas repetía mis sueños Si sabes que te busco, no veo un momento asusto Me vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente Sé que no te encuentro, tanta gente que viene y que corre Escuchar, siempre me cansa Me vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escuerda mis palabras, a ver esas palmitas a Nacho, ¿dónde está? Canta fuerte A contracorriente Más fuerte Un poquito más fuerte, ¿cómo es? Vamos, vamos A contracorriente La contracorriente La contracorriente La contracorriente ¡Tú solo ahora! La contracorriente La contracorriente